Y algo señala, viene el centro de Rossi, segundo palo, un cabezazo hacia el medio. ¡Gol! 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 Del porbe, del porbe, el centro de Rossi, un cabezazo al medio, llegó alguien para empujarla. Me parece que era uno de los centrales, comentarista, pero ¿qué importa en Herli? En seis minutos del primer tiempo se adelanta en el marcador el equipo de Wallace, que quiere dar la vuelta, que quiere ir a la Copa Argentina. ¡Gol del porbe! Que gana 1 a 0 ante Valle Ester, Felipe Ruiz lo hizo. De pelota parada llegó la apertura del marcador para el porbe. Gran centro, grande Emiliano Rossi, la llegan a bajar. Y Felipe Ruiz aparece por el segundo palo para concretar el gol que le está dando el torneo al equipo de Agustín Wallace. Viene el centro de Rossi, un cabezazo al medio. ¡Gol! ¡Gol! Del porbe, del porbe que empieza a cumplir con lo que debe. Apareció Ríos para empujarla abajo del arco. Se pone 2 a 0 y le mete presión a Muñiz. Sueña con ir a la Copa Argentina, el porvenir lo hizo Ríos. Para el porbe 2 a 0. Decíamos que el porbe tenía que ir por más. Había avisado Emiliano Rossi en el remate de pelota parada y esta vez en el córner. Que se repite la fórmula, la bajan y le queda la pelota a Franco. No hay tiempo para más en Mercedes. ¡Señora, sí, señores! El porvenir jugará la próxima edición de la Copa Argentina. Señoras y señores, el porvenir es el nuevo campeón del primer torneo 2023. De la primera D y la locura se desata en Herli. Toda la gente festeja junto al porvenir. Que ha hecho una gran campaña a lo largo de estas 11 fechas.